En otras informaciones, el astronauta puertorriqueño Joseph Acabá continuó hoy con su cargada agenda en la isla, visitando la Universidad de Puerto Rico. Cientos de niños visitaron el teatro de la institución en el recinto de Río Piedras y quienes le preguntaron a Acabá cómo fue su experiencia de viajar al espacio. El astronauta aurico describió esta experiencia como una brutal. Acabá estuvo acompañado de Steve Watson, uno de los compañeros en la misión de 13 días. Ambos astronautas instaron a los 1.500 jóvenes que persigan sus sueños y nunca se den por vencidos.